Esta canción fue dirigida por el Espíritu Santo, J.P. Esta canción fue dirigida por el Espíritu Santo, a uno que no sabe, no estoy experimentando, no sé que con esta canción yo me estoy lapeando, la doña se la dole a Dios porque me está ayudando, andando, danzando, con el Espíritu Santo, lo que pide en los cielos yo dejé, estoy ayudando, entiendan que conmigo por ahí yo estoy chuleando, y los ataques que pierdan, ya a mí me están cansando, ya basta con la gente que por ahí se están matando, los mismos padres a sus cielos yo ya están violando, entiendan que con eso se están haciendo daño, dejen la hipocasía, saben que se están portando, Esta canción fue dirigida por el Espíritu Santo, J.P. Esta canción fue dirigida por el Espíritu Santo, J.P. Esta canción fue dirigida por el Espíritu Santo, J.P. ¡Gracias por ver!